Para mí, cada uno de ustedes son especiales, los amo con toda mi arma, y ustedes saben que soy un desmarre viéndolo hacer a la licetina. Muchos dicen que estoy gorda, que soy vulgar, que soy un... Yo sé cómo me fue en la feria, a mí no me van a venir a contar. Y lo que digo en el escenario, lo digo abajo, como ser humano que soy. Y que se vayan a la verga, todos los que uno ya lo despreciaron. Esto se llama libro de recuerdos, porque cuando uno se enamora, sufre un putero. Se enamora un chico, da solo por quien menos te valora. Y házlo como perro, hace pinche hueso. Pero ese hueso, ya tiene, ¡ay, chingada su madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para no, para no, para no, sí! ¡Ese grito que atreve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si acabó... ¡Nuestro tiempo no me caiga en el rojo! Si me acabo, me da un caricio Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Si tu triunfo es perdido, yo no voy A la gente, los amores, a la fuerza, no condenen Se la pasan, relegando, todo el tiempo Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Si no tienes el tiempo Pero no regresen nunca Sostenemos este acuerdo Si algún día extrañarás mi camino Solo ponme en tu libro de recuerdo Ay, 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 ay Ve a buscar lo que querrás Quiero trabajo Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Si algún día extrañarás mi camino Solo ponme en tu libro de recuerdo Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Y hoy me dices, que mi amor, lo dejo en mí Y hoy me dices